Bueno, aquí estamos con el Borderland 2, con nuestro amigo Nash, nuestro compañero Nash, aquí está, estamos, no nos eva a escuchar, Nash, nos eva a escuchar porque tengo los auriculares puestos y no se escucha ruido ninguno. Estamos multiplicando las llaves y os vamos a enseñar donde estamos tirando las armas, que vamos a montar aquí un mercadillo de armas. Aquí puede haber cientos y cientos de armas, en tu puta vida he visto más armas, madre mía, esto que mierda es, vamos a ver, todo el que quiera un arma gratuitamente, que me llame al 908-55-45 y en el culo te la jenco, le regalaremos un arma, isofacto, que barbaridad. Que barbaridad, las llevo baratas, me las quitan de las manos, madre mía de mi alma. Aquí estamos buscando una metralleta en condiciones, que vemos que empieza la segunda partida y los tíos de puta son más duros que el arco llano. Y no nos sale una puta metralleta en condiciones, aquí de todo escudo, basura, basura, basura. Bueno, por aquí lo vamos a dejar, queríamos enseñar el mercadillo camuflado, el mercadillo negro que tenemos aquí, todo el que llega a santuar y que venga a este calleón que le regalamos un arma. Hasta luego.